¡Hey! Muy buenas a todos, yo soy Marcos, bienvenidos a Big Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo. Os pongo en situación. Hace 6-7 años que dejé de fumar, la verdad es que no me costó mucho trabajo, tengo que reconocerlo, pero en el momento que vi las nuevas de Lemon en el catálogo de Victorinox, algo me llamó la atención y fueron los dos modelos Cigar. Por fin he podido sumar una de ellas a mi colección y hoy os la quiero mostrar. Hoy vengo a hablaros de la Victorinox Cigar 36, así que comenzamos. Pues aquí la tenemos y como siempre lo primero que vamos a hacer para poder verla, obviamente, sacarla de la caja. ¡Ahí está! Caja fuera. He dicho que fuera. ¡Fuera! Y aquí tenemos esta Cigar 36. Lo primero que nos llama la atención es ese plástico que traen sus cachas, ¿vale? Y es que en todo, son casi todos los modelos, yo creo que en todos, de la marca o de la gama Delemon de 85 milímetros, vienen con ese plastiquito para proteger las cachas. ¿Por qué ahora sí y en las normales no? Pues no os lo sé decir, pero en las Delemon de 85 milímetros, todas las navajas vienen con ese plástico. También nos llama la atención esta forma en las cachas y es que todos sabréis que es la cacha Evolution, ¿vale? Es un modelo que sacó Wenger hace unos años, ¿vale? Y que le daba esa forma más ergonómica, más evolucionada. Como sabéis, hace unos años, Victorinos compró Wenger y en el 2014, creo recordar, cogió parte de su catálogo, del catálogo de Wenger y lo convirtió en navajas Victorinos, como esta que estáis viendo aquí, ¿vale? La verdad es que es muy chula, no quiero quitarle el plástico, pero es muy chulo. El rojo este con este tipo de cachas Evolution. Vamos a comenzar viendo, como siempre, sus especificaciones técnicas y es que es una navaja que tiene una longitud de 85 milímetros, un peso aproximado de unos 58 gramos y solamente 8 funciones. Pero, ¿qué funciones me trae? Comenzamos, como siempre, por la hoja grande, ahí está, que siempre digo, ¿es la hoja de Victorinox? Pues no, es la hoja de las Wenger que, como veis, tiene o es más ancha, tiene más panza, que mucha gente le llama, ¿vale? Como estáis viendo, y el grabado es diferente. Pone Victorinox, pone Swissmaid y pone Delemon, ¿vale? Ahí lo estáis viendo. ¿Por qué Delemon esta gama? Porque era el pueblo o la ciudad donde se fabricaban las antiguas Wenger. Por eso Victorinox, haciéndole un homenaje, quiso llamar a toda esta gama, ¿vale? Delemon. Bueno, pues la hoja de las Delemon, las hojas, o la hoja, mejor dicho, de las antiguas Wenger, a mí me gusta bastante, estéticamente me parece quizás más bonita que las de Victorinox, quizás, cerramos y pasamos a ver otra de sus funciones, y no es otra que la lima para uñas con limpiador de uñas, ¿vale? Primero os las limáis y luego os limpiéis las uñas, o al revés, no, quizás mejor limpiar las uñas y luego limar, no sé, bueno, hacedlo en el orden que queráis. Pasamos ahora a ver su herramienta estrella, y es esta que estáis viendo aquí, esta que asoma, ¿vale? A ver si la abro a la primera, porque no es fácil abrirla, ¿eh? Y es ahora, es esta llamada cortapuros, ¿vale? Todo el mundo supongo que sabrá para qué sirve, pero os lo voy a aclarar, ¿vale? Un cortapuros, esto que estáis viendo al final, es un utensilio que se emplea para cortar el extremo de un puro, y así abrir el tiro de humo, ¿vale? Ya sabéis, un puro, ahora mismo no tengo ninguno aquí, porque ya os he dicho que no fumaba, pero sabéis que por un lado el puro es ancho y por el otro lado estrecho, ¿vale? Pero viene cerrado y sellado. Con esta manera, o de esta manera mejor dicho, metemos aquí la parte estrecha, hacemos así, le quitamos lo que sería la puntita, ¿sí? La puntita, y de esta manera abrimos el paso del humo, el tiro de humo, ¿vale? De esa manera pues se fuma un buen puro, un Montecristo, un yo qué sé, lo que queráis, ¿vale? La verdad es que es una herramienta que como ya os he dicho, yo no fumo, pero es una herramienta que me llama bastante la atención, y como siempre digo que este tipo de herramientas raras son bastantes coleccionables. La cerramos y nos vamos a la parte de atrás donde tendremos el sacacorchos, ¿vale? Sacacorchos de Delemon, que quiero enseñaros una cosa, y es que estas Delemon no traen agujero de alfiler, ¿lo veis? Bueno, pues no traen. Las pinzas, ¿vale? Tienen el plástico. Por este lado tendríamos el palillo, y por este lado la anilla. Bueno chicos, pues ahí la veis en todo su esplendor, esta Cigar 36. Muchos de vosotros me diréis que no fumáis y que qué vais a hacer con esta navaja. Bueno, pues yo os diría que la compraséis igual, ya que este tipo de modelos, ¿vale? Que tienen estas herramientas tan raras, ¿vale? Creo que son bastante coleccionables. Yo como coleccionista me gusta hacerme con todas las herramientas que Victorinós, Benguero Delemon ha sacado al mercado, y esta es una de ellas, así que totalmente recomendable. Y antes de irme, como siempre, recordaros a nuestros colaboradores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona, aquí en España, y SwissCode en México. Por cierto, estos últimos tienen esta Cigar 36 en su página web con un 10% de descuento. Pero es que además, si en los próximos 3 días canjeáis el código BICSPANE2018, obtendréis otro 10% de descuento más. 10 que tenía, más otro 10 que os estoy dando, en total, un 20% de descuento. Eso sí, hasta el martes. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!